María, sabías que tu Hijo Jesús caminará en las aguas María, sabías que tu Hijo Jesús salvará al mundo Sabías que a través de él podrás tu renacer El niño que entregaste se entregará por ti María, sabías que tu Hijo Jesús dará la vista a los ciegos María, sabías que tu Hijo Jesús calmará la tempestad Sabías que tu Hijo Jesús desde el cielo de ese avión Y cuando pesas su medía, pesas alto gran rey Alto gran rey Tú sabías, tú sabías El cielo verá, el sol dormirá, en los muertos vivirá El coro saltará, los muros cantarán, la gloria del Señor Tú sabías Tú sabías Tú sabías que el niño Jesús hizo el universo Tú sabías que el niño Jesús gobernará naciones Sabías, sabías que la esperanza es de nuestra salvación Este niño que ahora duerme es el gran Dios Yo soy el gran Dios Soy El gran Dios soy ¡Suscríbete al canal!